Chica problema, un mix del Tana, Dr. Martínez Ella se desplaza sola, le gusta caminar y meña la cola Le gustan los malaconductas que andan con pistolas Se vacila la playa y el ritmo es la sola Y si achanta en la sombrita, senta desmoña y lo enrola No le gusta lo cursi, detesta a Mickey Le gusta el creepy, vacilar con hippies Se vacila el barrio hasta que el sol salga En falda, bailando electrónica con salsa Se vacila todos los centros comerciales Y en todos los lugares, causa impresión donde ya se pare Cabello alborotado, porta un tumbao Que si te le vas de nota quedas bien enamorado Le gusta la velocidad, no le gustan los ñeros Anda con la gente grande y no con quinceañeros No pide prestado, tiene su propio yesquero Y tiene un 22 de damas ready pa' meter coquero Tiene varios jevitos y no se enamora Le gustan las cosas caritas y que estén de moda No le agarres la mano porque no le gusta Ella es puro juego, lo real le asusta Se vacila la ropa Jordan y la Nike Le gustan los lentes oscuros para andar bien high No andan con muchachos de esos que anden free to life Porque le gusta que le compren lo más caro que hay mam Es que tienes que verla, porta una cuerpa Que te pone el cerebro todo vuelto mierda Ella no le para a ninguno que se acerca Pero yo le echo los perros pa' que ella sea mi girl Ella es mala conducta, solamente es dueña de la calle Cuando anda vacilando no la pare Y es que ella sabe, cuando tienes malas intenciones De chiquita siempre anda con los varones Ella es mala conducta, solamente es dueña de la calle Cuando anda vacilando no la pare Y es que ella sabe, cuando tienes malas intenciones De chiquita siempre anda con los varones Ella camina, odia las cifrinas Se achanta con los malandritos en la esquina Es bien femenina y se vacila la rutina Y en la matutina sale a fumarse su vitamina Ella no posee ningún clon Sale con cualquier ropita sin preocupación Odia a los policías con el corazón Y siempre cruza al cabalas preparando un blon Chica problemática que no anda con cualquiera de esas Que si tu le gustas te besas en la escalera De esas que nunca se espera pa' tener lo que ella quiera Que si te comportas serio la puedes tener entera Chica problemática que no anda con cualquiera de esas Que si tu le gustas te besas en la escalera De esas que nunca se espera pa' tener lo que ella quiera Que si te comportas serio la puedes tener entera Ella es brillante, es muy alarmante Es casi toda una obra de arte Odiosa de parte y parte y siempre pa'lante No repite las cagadas de antes Las cagadas de antes Eres la chica de my dreams Eres la chica de mis sueños Baby quiero que seas pa' mi Escúchame mami Te haré feliz si me dejas ser tu dueño Eres la chica de my dreams Eres la chica de mis sueños Baby quiero que seas pa' mi Escúchame mami Te haré feliz si me dejas ser tu dueño Eres hermoso, la diosa, la hada Me fascina tu mirada Tu voz me agrada, me pierdo en tu boca Y no me niegues que yo te vuelvo loca Tu me tienes loco también Cuando estoy contigo yo me siento bien El tiempo pasa deprisa Las horas no brisa, me envuelve tu brisa